una de las cosas que influye mucho en el desarrollo de una persona y esto está comprobado eso no lo digo yo y yo sé que hay gente también que ve nuestro contenido que está plenamente en una relación o se topó con una persona que vio la visión que usted tenía que apoyó la visión obviamente sin despegarse de sus convicciones ni de sus sueños tampoco hay personas y de esto quedan poco en el mundo hay personas como esta que quedan poco o pocas en el mundo porque vivimos ahora mismo en un mundo donde yo estoy contigo pero quiero la parte de mi pastel mía sin que tenga que ver contigo o si puedo sacarte provecho a ti te voy a exprimir para yo beneficiarme pero sin la intención de ayudar o colaborar a que la otra persona sea mejor y crezca yo me he dado cuenta que una de las cosas que más le gusta a la gente que ve este contenido y viene a mi canal a ver mi contenido me he dado cuenta que ustedes reaccionan mucho a la forma en cómo uno habla los temas y como uno reflexiona los temas pero eso tiene que ver mucho también con la capacidad que o con las condiciones o con el estilo de vida que usted lleva y tiene o la mentalidad que usted tiene quizás se puede semejar o parecer a la mía no en su totalidad porque usted no piensa igual que yo ni yo pienso igual que usted pero si hay cosas que usted entiende de que son como nosotros o como yo la hablo aquí hay mucha gente hay muchos artistas que han tenido la oportunidad de la vida que han logrado el éxito que han escalado a niveles extraordinarios y simplemente por no tener una pareja adecuada fracasan escuchen lo que estoy diciendo por usted no tener una pareja adecuada fracasan y cuando llega el fracaso llegan los problemas se acumulan deudas se pierden la 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 las mansiones los carros las casas hacia todo lo que usted acumuló durante un tiempo determinado con esa persona se va y usted mucha gente que se pierde se mete a la droga hay mucha gente que se pone loca por decirlo de esta manera y bueno se deprime se detona un nivel de ansiedad enorme y se vuelve una porquería y no nos vamos muy lejos porque hemos visto como no quería mencionarlo pero voy a tener que como la vida de una ex pareja de carol se transformó se le fue el brillo se le fue el brillo perdió el norte y hoy en día todavía casi cuatro años después esa persona sigue tirando y mencionando a carol donde ya no es parte de la conversación de la vida y hablo esto porque recientemente carol g en su cuenta de instagram pongan la imagen producción monte pueda por favor carol g en su cuenta de instagram publicó esto y esta foto dice mucho mucho con una sola frase y con la imagen en sí dice demasiado carol g agradeciendo a todos aquellos los que colaboraron con ella la primera vez que ella visita este pequeño museo en conmemoración al al tours mañana será bonito donde ya tiene ahí la colección de las fotos de fanáticos tienes ropa los outfit regalos prendas de vestir o los países las banderas donde ha visitado o sea es como es como un resumen de lo que ha sido es el extracto de lo que ha sido mañana será bonito lo tiene carol g ahí pero en esta foto en especial ella escribe lo siguiente gracias por estar siempre para mí y adelante pone a ti y a ti gracias por estar siempre para mí pero más que la frase es en el momento que yo están ahí juntos de la manera que están y de ese cuenta que ahí no hay lujos ahí no hay cadenas ahí no hay brillo ahí no hay nada absolutamente nada de vanidad en esa foto lo más que puede haber de vanidad ahí quizás es una gorra de los yankees pero vemos a carol g con ropa prácticamente de dormir una ropa relax y abrazando a fey de espalda fey también que es un artista que ha sido muy criticado por tener una forma una forma peculiar de vestir y un estilo a su estilo al estilo felcho verdad que lo pegó él lo creo él pero en su efecto fey siempre se ha vendido en su imagen como como más como que se yo como más humilde más latino sin tantas prendas si tiene sus prendas su reloj y eso pero no se ha vendido de que o yo tengo que subir con 200 mil prendas y esto y aquello para romper ojo no se han vendido lo más natural posible igualmente carol y digo que esta foto dice mucho porque el extracto de la foto no es carol g no es fey ni fercho esa foto las personas que usted ven ahí son carolina giraldo y el señor salomón que así se llama fey ahí no es carol g ahí no es ahí usted no está viendo a carol usted no está viendo a fey como artista usted está viendo a salomón y a carolina la pareja la pareja que en su naturaleza que en su naturaleza nos acostumbró a nosotros oye nos acostumbró a nosotros a algo que en estos tiempos es muy difícil y es el nosotros aceptar y consumir una relación sin bochinche sin farándula y esto no tomó casi dos años porque estábamos así ansioso de ver querer saber qué pasó si es él si no es él qué pasa en la vida de carol qué pasa en la vida del fecho y ellos dos nos acostumbraron nos acostumbraron señores a disfrutar de esa relación sin chisme sin farándula sin una entrada a la privacidad de su vida simplemente a lo que ellos no han querido mostrar a que saliendo de un lugar que sí que abrazado que un beso por aquí pero más nada porque han dividido lo que es la relación de su carrera y cada quien está enfocado en lo suyo haciendo su trabajo y es importante porque esto depende mucho de que la persona te respete y quiera lo mejor para ti hay gente hay señores hay personas hay parejas de que usted pueda tener por ahí o se tope con alguien por ahí en la vida que cuando usted logre el éxito se va a sentir celoso y se va a sentir envidioso de lo que usted está haciendo eso te puede estar pasando a ti ahora mismo o sea tú te fajas tú estudias tú trabajas tú compras una casa tú compras un vehículo y la persona o la pareja que está a tu lado que también quisiera hacer eso por ello por ella razón no lo pudo hacer o no lo ha querido hacer se siente envidioso envidiosa de lo que a ti te está pasando que es también algo que a ti o a esa persona le corresponde porque usted es una relación usted no usted no tiene el control de nada si está ya una relación seria o está casado tiene un compromiso usted tiene que estar pensando siempre en que lo que hay es para los dos pero hay gente así hay gente que siente envidia de lo que el otro o de lo que el otro puede proyectar o puede ser en un futuro y hay personas que han oprimido a sus parejas en las relaciones para que esa persona no logre cumplir su sueño y no logre salir adelante o sea siempre quiera siempre va a querer que usted se mantenga por debajo de él o de ella y esto no tiene que ver ni con el hombre ni con la mujer todo lo hacen las mujeres como también lo hacen los hombres hay mujeres que no le gusta ver a sus parejas brillar ni estar bien hay mujeres que lo que quieren es que el hombre esté maniobrado por ella todo el tiempo por ejemplo quizá Carol pudo decirle o Faye pudo también en un momento de enamoramiento dedicarse a trabajar con Carol G y olvidarse de su carrera musical y escribirle canciones a Carol G y dedicarse a Carol G y emprender junto a Carol G en su carrera como compositor y olvidarse de su carrera como artista y no no entonces por eso dije que importante es usted tener una persona que lo respete a su lado y de eso hay poca gente ahora mismo en el mundo porque vivimos un momento donde la gente lo que quiere es estar con el otro por lo que tiene o por lo que puede darle o por lo que ofrece o por lo que proyecta en la vida no por lo que es ni apuesta a ti y quizás tú tienes en la mente un emprendimiento de un negocio de algo y tú le dices mira tengo la mente en esto es que tú crees de aquello buscando una opinión y un respaldo y lo que te dicen es de que no tú estás loca vas a gastar dinero en eso hay otra cosa más importante que eso en la vida que yo cuando y te tronchan el sueño que quizás eso que usted está soñando le puede cambiar la vida a usted a sus familias y a todas sus generaciones que siguen porque hay gente que le ha pasado hay gente que ha emprendido negocio que la idea era montar un negocio próspero de que tú sabes sin mucha ambición y el negocio en sí termina convirtiéndose en una compañía en una empresa en una institución y ese legado se le queda a sus generaciones que es lo que está pasando con Carol que es lo que está pasando con Faye este sueño de Carol G es viejo y miren que es difícil muy difícil y con esto vamos a cerrar es muy difícil que una persona asuma el mismo sueño con dos personas en la vida me explico esto que está pasando con Faye es el mismo sueño que Carol quiso agotar pero con aquel que no tenía el cerebro o estaba como dije mordido porque a la chamaca le estaba yendo bien y él quería controlar eso que es lo que más le duele pero no la dejaba no la dejaba ser no la dejaba fluir y la limitaba no la dejaba ser Carol G la dejaba simplemente ser lo que él quería o él entendía que debía ser ella y estaba manipulando todo ahí ese sueño era de Carol Carol en su sueño de ese cuenta Carol siempre ha estado involucrada con alguien de la industria que estuviera cerca que tuviera la facilidad que entendiera lo que ella quiere que eso es importante y que aceptara lo que ella es son dos vainas muy diferentes que bueno que bonito esta historia a mi me da que va a darnos muchísimas cosas nos va a enseñar muchas cosas que realmente hoy en día quizás no se estén cumpliendo no se estén realizando popularmente en las relaciones que nosotros conocemos pero que bonito que bueno yo sé que así que como él está ahí con ella ella va a estar para él cuando él le toque también brillar porque ha sido así en los momentos importantes de Faye Carol Estado cuando Faye cerró su gira en Miami cuando se vieron la primera vez se cerró su gira en Estados Unidos ella fue a ese concierto y Carol ya estaba de gira y fue de un lugar a otro a verlo igualmente ahí mira cómo está Faye ahí mira cómo está el Fercho ahí mira cómo ella vino a Miami a disfrutar con él y siempre se ha visto esa complicidad Faye fue a Los Ángeles a los conciertos de Carol si hay espacio el tiempo de ella eso es que esto hay que aplaudirlo señores esto hay que hablarlo esto hay que mencionarlo más que la pantalla las luces las transmisiones estas son cosas que enseñan y identifican una parte hasta cierto punto perdida en muchas sociedades y es así usted que está viendo este contenido sabe que es así quizás su pareja no se lo va a admitir no se lo va a decir pero de igual manera mira como el hombre puede ver una competencia en la mujer hay mujeres que ven en el hombre una competencia y no deben ser una competencia porque usted no está con una persona para competir usted está con una persona para compartir un laxo de tiempo y eso es todo enhorabuena para Carol enhorabuena para el Fercho eh y esto es lo que realmente nos dice con esto cierro de que el éxito va de la mano muy de la mano con las personas que te rodean no tiene que ser un amigo no tiene que ser un compadre no tiene que ser un hermano pero las personas que te rodean son las personas que impulsan tu éxito miren como está la familia Carol miren como está la familia el Fercho compenetrado hasta lo último que se haga se diga ellos están ahí con ellos dos están ahí nos vamos a juntar en tal sitio vámonos vamos todos no se puede quedar nadie vámonos todos a compartir a vivir esta experiencia que le ha dado la vida a través de sus hijos recuerde suscribirse activa la campanita de notificaciones enhorabuena para Carol y el Fercho Carol ha agradecido muchísimas cosas hay mucho contenido también en la meca y más adelante también estaremos hablando de otras cositas por ahí que he visto y que voy a compartir con todos ustedes recuerde suscribirse si está en el canal de Luis Cho vamos ya